Quien me quiera que haga una señal no más Este desespero me puede matar Quien me quiera que haga una señal no más Este desespero me puede matar Busco a quien darle el corazón Ya no lo quiero Siento que si no tengo un amor Se va, se va muriendo Busco a quien dedicarle mi tiempo Busco a quien brindarle mi cariño Pero aún no llega Voy rodando solo en este mundo Buscándole sentido a mi vida Pero no lo encuentro Quien me quiera que haga una señal no más Este desespero me puede matar Quien me quiera que haga una señal no más Este desespero me puede matar Quien me quiera que me dé sus besos Que me libre de esta soledad Quien me quiera que haga una señal no más Este desespero me puede matar Quien me quiera que haga una señal no más Quien me quiera que haga una señal no más Quien me quiera que haga una señal no más Yo cambiaría todo, todo por un beso Todo, todo lo daría por un beso nada más